Nuestro proyecto se llama Compostaje Casero. Está conformado por Miguel Ángel Sánchez Sánchez y Sebastián Morieron Rodríguez, de la institución educativa de Alfonso Pégui Orozco, técnicos en manejo ambiental, Siena a la sala de caldas. Resumen, el objetivo de este proyecto fue promover la elaboración de compostaje casero reciclando material orgánico de desecho de los hogares en la comunidad institucional educativa de Alfonso Pégui Orozco. Se realizaron el ensayo de reutilizar los desechos orgánicos de la cocina por medio de la elaboración de compost para promover alternativas de uso y aprovechamiento de los residuos. Además, se desarrollaron estrategias de educación ambiental frente al aprovechamiento de los residuos orgánicos para generar conciencia ambiental en la comunidad educativa de Alfonso Pégui Orozco. Por medio de charlas informativas y campañas gráficas, se pudo concluir que es importante incentivar a las personas de la comunidad a tener un buen manejo de residuos orgánicos y así fomentar, especialmente a los niños, al manejo adecuado de los desechos de sus hogares. De esta manera, se genera conciencia en la comunidad, especialmente a las nuevas generaciones, para que estén acompañados de procesos como agricultura urbana y un consumo sostenible y responsable. Existe gran potencial en la comunidad institucional educativa de Alfonso Pégui Orozco para el aprovechamiento de los residuos orgánicos. Se evidencian que los procesos aprendidos por los estudiantes se han llevado a algunos hogares, demostrando el impacto del PRAE en la comunidad. Identificación del problema. La problemática alrededor del manejo integral de los residuos sólidos tiene relación con hábitos del consumo, generación de conciencia ambiental y divulgación de alternativas de aprovechamiento. Pregunta problematizadora. ¿Cómo promover la elaboración de compostaje casero reciclando materiales orgánicos de desechos de los hogares en la comunidad institucional educativa de Alfonso Pégui Orozco? Objetivos. Objetivo general. Promover la elaboración de compostaje casero reciclando material orgánico de desechos de los hogares en la comunidad educativa de Alfonso Pégui Orozco. Específico. Reutilizar los desechos orgánicos de la cocina por medio de la elaboración de compost para promover alternativas de uso y aprovechamiento de los residuos. Desarrollar estrategias de educación ambiental frente al aprovechamiento de los residuos orgánicos para generar conciencia ambiental en la comunidad educativa de Alfonso Pégui Orozco. Diseño metodológico. Fase 1. Reutilizar los desechos orgánicos de la cocina por medio de la elaboración de compost. Fase 2. Desarrollar estrategias de educación ambiental frente al aprovechamiento de los residuos orgánicos para generar conciencia ambiental en la comunidad educativa de Alfonso Pégui Orozco. Resultados y análisis. Fase 1. Reutilizar los desechos orgánicos de la cocina por medio de la elaboración de compost. Fase 2. Desarrollar estrategias de educación ambiental frente al aprovechamiento de los residuos orgánicos para generar conciencia ambiental en la comunidad educativa de Alfonso Pégui Orozco. Conclusiones. Se pudo concluir que es importante incentivar a las personas de la comunidad educativa a tener un buen manejo de residuos orgánicos y así fomentar especialmente a los niños a reutilizar los desechos de sus hogares. De esta manera se genera conciencia en la comunidad especialmente a las nuevas generaciones para que estén acompañados de procesos como agricultura urbana y en consumos sostenibles y responsables. En conclusión, el compostaje casero en todo en su proceso que lleva su tiempo, pero al final vale la pena. Al terminar el proyecto se pueden ver los resultados de lo que hemos estado desarrollando en el transcurso del año. Muchas gracias por su escucha y su atención.